Segundo gran torneo de pesca deportiva Palmazola 2018 Este fue un torneo que rompió récord en cuanto a la participación de pescadores de orilla en un ambiente de fiesta y convivencia familiar Este evento fue organizado por Club de Pesca Deportiva Corsarios que se formó con la finalidad de dar a conocer como destino turístico nuestras playas y fomentar el deporte de la pesca como un medio de integración familiar pero a la vez como un proyecto que nos permita dar a conocer las maravillosas playas de Alto Lucero y la región Este gran torneo de pesca se fortaleció con concursos como el de Figuras de Arena En busca del tesoro perdido Concurso de papalotes Exhibición de cetrería Exhibición de fútbol y de voleibol Actividades con mucha recreación familiar Reuniendo a 250 familias por una pasión La pesca deportiva Más que perfecto, está muy bien La verdad, está muy bien Ahora sí, muchísima gente vino Tenemos pocos espacios debido a que pues este evento está bastante bien Y pues ojalá ya así siga Y enhorabuena a los que organizaron el evento Excelente, una excelente organización Hay mucha seguridad El promotor viene a visitarnos Hay mucho juez que está al pendiente de todo La verdad, excelente Deja un buen sabor de boca No, perfecto La verdad que lejos de ser una competencia Es un convivio familiar Si ustedes lo notan, está aquí toda la familia Las esposas, los niños La verdad es un concurso muy bonito Muy familiar sobre todo Muy bien, está muy bien el evento Muy padre, la playa muy limpia Y hay muchos niños Está muy bonito el evento A través de la pesca deportiva Tratamos de fusionar Un conjunto de atracciones turísticas Y que se consolida Como una importante alternativa De crecimiento y desarrollo Pero principalmente Se posiciona como una opción De detonar un interesante destino turístico Confiable, seguro y competitivo Este torneo de pesca Palmazola 2018 Creó fuentes de empleo Y una importante derrama económica Que benefició a todos por igual Que sigan y que vengan a las playas De aquí de Palmazola Un lugar muy bonito para la pesca Muy seguro para estar con la familia Un lugar tranquilo principalmente Aclaro que se vengan a disfrutar Aquí de la playa de Palmazola Municipio de Alto Lucero, Veracruz Bueno, nos invito a que participen A que vengan, a que disfruten del mar De la gente La verdad es que nos han tratado muy bien Y el clima está riquísimo Si pueden, tengan la oportunidad Vénganse a Palmazola Verán que no se van a arrepentir Muy bonito lugar Así de muy buenas ideas Y que sigan adelante Porque esto nos favorece a todos Para unirnos más La verdad está muy bien Es buenos sonarios Como para el esparcimiento familiar Y creo que es recomendable Que la gente venga y los visite Todo organizado Excelente Yo creo que Para que vengan a conocer Más de esas buenas playas Nosotros creemos que es una organización Muy buena La verdad es que nos han dado Todas las facilidades Desde la noche Nos dieron de cenar Nos recibieron de muy buena manera Nos dieron todas las facilidades Para poder llegar hasta acá La verdad es que es un evento Que está muy bien organizado Está muy bueno De hecho Nosotros llegamos desde ayer A la noche Para apartar lugar Y nos enteramos Que son casi 200 personas Que están participando Es un evento muy bueno La verdad es una convivencia familiar Muy buena Muy buena Gracias a Dios Hay seguridad Hay buenos elementos Y sobre todo Buena pesca Siempre Que se vengan Están muy bonitas Están Mucho espacio Para disfrutar con la familia Muy bonitas Muy bonitas Pues invitamos a todos A que vengan Que es una bella Toda la turística Y pues los invitamos En general A aquellas personas Que puedan venir No se tienen la idea Cómo une a la familia Toda esta convivencia Claro que sí El municipio de Alacruzano Tiene la fortuna De tener estas playas Tan bonitas Que no son muy visitadas Pero ahorita con esto Espero que el día de mañana Tengamos esa pauta Para que la gente Nos conozca Y nos visite Y aquí serán bienvenidos Por parte de nosotros Y bien recibidos De los pocos torneos Que se realizan En el estado Creo que ese es uno De los mejores organizados Mi nombre es Pablo López Cardoso Y como bien lo dice Soy presidente Del club de pesca Corsario De Palma Sola Veracruz Municipio del Dolucero Por supuesto Pero también soy El organizador Del segundo torneo De pesca deportiva Caña y Carrete Aquí en Palma Sola ¿Qué tal están pareciendo Las playas de aquí De este municipio? Están muy buenas La verdad Y los invitamos A que vengan A disfrutar De estas hermosas playas Muy limpias Y la verdad Pues ahora sí Muy familiares Muy bien Muy bien organizados Bastantes participantes Y bastante público Y familias Muy bien La organización El evento La disciplina Es el hogar Que es muy acogedor Para todos Y pues Hacer cosas Que haya turismo Hacia Palma Sola Visiten las playas Están muy limpias Seguridad Bastante Los invito A que vengan A conocer Las playas De Palma Sola Roberto Parras Y bueno ¿De dónde es originario? Marras Marras De Cerdeña Italia Una isla Ok Y bueno ¿Qué le está pareciendo La organización De este evento? Muy bien La organización Del evento Y muy bien organizado Que vengan Aquí está chido El mar Y como dice La rola En el mar La vida es más sabrosa ¿No? La unidad Es fuerza Cuando hay trabajo En equipo Y colaboración Se pueden lograr Cosas maravillosas Club de Pesca Deportiva Corsarios De Palma Sola Veracruz